En esta mesa, el punto de partida es la transición. La transición demográfica, queríamos ver cuál es el impacto de la transición demográfica, del envejecimiento de la población, de la tasa de natalidad tan baja en el caso del País Vasco y qué tipo de efectos y qué tipo de dimensiones tiene en nuestro territorio en Euskal Herria. Veíamos que asociado con esta mesa el factor principal era el generacional. En estos momentos estamos muchas generaciones viviendo juntas, cosa que antes no se había dado. Y eso nos suscita una serie de preguntas y desafíos y retos, que es lo que esperamos presentar hoy. Viendo que tenemos planteado, por así decirlo, no voy a utilizar el problema, pero esa realidad de diferentes generaciones que conviven, que tienen diferentes cuestiones y diferentes problemas, pensando en cómo abordar esa solidaridad intergeneracional, primero tendríamos que identificar cuáles son los principales retos a abordar. ¿Cuáles creéis que podrían ser esos retos para Euskal Herria o para otro territorio que se están encarando en relación a esta temática? Yo creo que aquí ya ha salido. El principal reto yo creo que tenemos nosotros, desde el punto de vista demográfico y relacionándolo un poco con la economía, es el acceso a la vivienda. Y aquí en el País Vasco sí que es cierto que estamos mejor que en otros lugares, pero eso es lo que hace muchas veces que los jóvenes no se puedan emancipar. Entonces, desde el punto de vista de formar familias, que bueno, también hay que plantearse que la constitución, la familia tradicional, no digamos que ha muerto, pero se ha diversificado muchísimo. Ahora podemos tener núcleos familiares muy, muy, muy diversos y también en este sentido la vivienda yo creo que puede aportar un plus en pensar que no siempre una vivienda tiene que ser una vivienda pensada para una familia que puede ser distintos modelos de vivienda. Entonces, yo creo que esa es una pata. Y luego otra pata yo creo que, bueno, aquí ha salido antes en el debate que no se estaba dando polarización, pero realmente muchos estudios afirman que se está dando polarización. Todo es también como lo miramos. Y yo, por ejemplo, sí que estoy estudiando bastante el tema de la segregación residencial y sí que observo que en Scadi se da polarización territorial importante. Calculamos un índice sintético de vulnerabilidad y vemos claramente como los barrios periféricos de las grandes ciudades son los que tienen mayores grados de vulnerabilidad, como la margen izquierda del área metropolitana de Bilbao tiene unos niveles de vulnerabilidad mucho más mayores que los de… Entonces, las políticas tienen que ser un poco mixtas, políticas centradas en las personas que beneficien a determinados colectivos que, bueno, había traído otra transparencia en la que se veían esas tasas de pobreza, como sí que afectan más a unos colectivos que otros, principalmente a los inmigrantes, principalmente a las familias monomarentales, o sea, formadas por una madre y unos hijos, con edades a los jóvenes, o sea, las tasas de pobreza no son las personas mayores de 65 años las que tienen mayores tasas de pobreza, sino todo lo contrario. Y también las personas mayores de 65 años hay que diferenciar entre hombre y mujer. Las mujeres también ahí tienen unas tasas de pobreza muy superiores a los hombres. Entonces, hay unas políticas redistributivas dirigidas a los individuos, a las personas, en función de sus necesidades, pero también yo considero que es muy importante unas políticas territoriales que cohesionen, porque, por ejemplo, hay más pobreza en los hábitos rurales que en el hábitat urbano. La pobreza está localizada, digamos. Entonces, orientadas a las personas, pero también orientadas al lugar. ¿Más retos? Bueno, yo creo que hay que, dado que los recursos son limitados, aunque siempre es importante, creo que hay que buscar más sinergias entre los tres, los economistas llamamos mecanismos, iba a decir, antes he buscado una palabra sinónima, estrategias de asignación de recursos, que es familia, mercado, Estado, voluntariado, o sea, como buscar las interacciones para que podamos buscar soluciones entre todos. Y, en concreto, en el tema del cuidado, claro, con el COVID nos dimos cuenta de que lo del cuidar a la gente es una cosa costosa, pero a la vez importante. Y, en realidad, si lo pensamos un poco, todos los humanos nos pasamos por menos un tercio de nuestra vida en situación dependiente. Como niños, todos, y luego, con una probabilidad positiva, pues, más tiempo. Entonces, hay que, es una cosa que habría que normalizar y que todo el mundo debería considerar que es normal que se pase un tiempo de su vida cuidando, entonces, eso, hombres, mujeres. De hecho, hay un sociólogo que habla de que la transición, después de la transición demográfica, hay una transición que es la pérdida de estabilidad marital, y en las dos transiciones lo lideran los educados. Y dice que en algunos países han conseguido completar, además le llama la revolución de las mujeres, completar esa revolución consiguiendo, y dice que el detonante, y recuperando la fertilidad, o sea, la fertilidad hace una U, cuando empieza la revolución baja y luego sube en España, no hemos salido de ahí, del hueco. Pero hay países que sí, Estados Unidos y los nórdicos, unos con toda la ayuda, otros sin. Entonces, él dice que el detonante de eso es que los hombres entren en el trabajo del hogar, de manera que las mujeres, entonces, pueden realmente hacer las dos cosas, y entonces los educados, dice que en Dinamarca ha estado ocurriendo, y en algún país más, ya se ha roto lo que llaman el gradiente demográfico. O sea, los más educados tienen más hijos y matrimonios más estables. Eso ocurre en Dinamarca, es Sping Anderson, supongo que suena, ¿no? Entonces, yo creo que esto es el reto, para mí es el reto y es la manera de conseguir que todo sea un poco más equilibrado. Yo voy con un reto un poco feo, porque es difícil de encajarlo. Nadie ha desarrollado, por lo menos en nuestro entorno, recientemente, ningún país occidental y menos europeo ha desarrollado, después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema de intervención pública en la vivienda, sin dedicar más o menos el 1% de su PIB a ello. Esto no quiere decir que el 1% tenga que ser enteramente presupuesto público. Se pueden combinar muchas cosas. Ahora iré a qué tipo de organismos hay que favorecen combinar recursos públicos y privados de diferente tipo. Pero, bueno, por hacer unos números de andar por casa, en el caso de la Comunidad Donal del Pais Rasco, de Euskadi, que tiene un PIB de en torno a 80.000 millones de euros, eso significaría gastar unos 800 millones de euros al año. No estamos lejos. Si se mira solo el presupuesto de vivienda, son bastantes menos millones de euros. Pero si se combina con las deducciones fiscales de las tres diputaciones forales a la compra de vivienda, que es, junto con Navarra, el único sitio de España donde todavía existen, porque nos las hizo retirar la Unión Europea con el rescate bancario, bueno, no estamos ahí, no estamos en el 1%, estamos por debajo, pero digamos que históricamente se han manejado 15-20 años de guarismos bastante razonables. Otra cosa es que ese gasto público de vivienda, lo voy a decir a lo bruto, pero me entendéis, está mucho más centrado en que los boomers y los equis compremos viviendas que en que los milenials y los zoomers puedan tener viviendas de alquiler asequible. Está mucho más centrado en la compra-venta. Entonces, bueno, a nivel de Euskadi y de Navarra, que también tienen unos guarismos parecidos, no estamos, pero estamos en camino, pero a nivel del conjunto del Estado español, ahora mismo estamos dopados por los fondos europeos, por los next-gen, y estamos haciendo ejercicios de 2.000, 2.000 y pico millones de euros, pero yo todavía recuerdo todo ese periodo post-reventón de la burbuja hasta que llegaron los fondos europeos, con planes estatales de vivienda, que cada año tenían 500 o 600 millones de euros. El PIB de España es 1.400.000, tendríamos que estar gastando unos 14.000 millones de euros. Bueno, a nivel de toda España estamos muy, muy lejos, y cuando hablas con políticos te dicen, bueno, estáis locos, cómo vamos a gastarnos eso, eso hay que dejarlo dentro de un pool de gasto público que ya tiene sus asignaciones a diferentes políticas públicas, eso no se puede hacer, y por otra parte nadie va a aumentar el gasto público en ese volumen. Y entonces, bueno, lo que dices es, pues nada, ya reventará esto por donde haya que reventar cuando tenga que reventar, porque lo que no se pueden pedir son milagros, es decir, sin recursos no se pueden poner en pie parques públicos, público-privados de alquiler social y de alquiler asequible. ¿Por qué digo que no todo tiene que ser dinero público? Porque en el resto de Europa hay 27 millones de viviendas, donde viven 53 millones de europeos, que son viviendas públicas, cooperativas o de empresas con ánimo de lucro limitado, y hay un circuito financiero que favorece que haya inversiones privadas, muy conservadoras, muy a largo plazo, que quieren ganar dinero, pero quieren ganar unos retornos moderados. Hablando con gente del sector inmobiliario español privado que quiere cambiar cosas, lo que te dicen es que la mayor parte del sector inmobiliario español trabaja a dos dígitos de beneficio para hacer vivienda asequible y que los números encajen hay que trabajar a un dígito de beneficio y hay muy poca gente que está dispuesta. Bueno, eso habría que incentivarlo. No me extiendo, pero uno de los núcleos centrales es el dinero y la planta de proveedores y gestores de vivienda a largo plazo. Y en España, y especialmente en Euskadi, donde hemos sido punta de lanza, hemos pasado de tener un problema subdiagnosticado y de desconocer bastante cómo se funcionaba en el resto de Europa a estar perfectamente informados e integrados en el debate europeo y a ir haciendo algunos proyectos pilotos de cosas que, si se replicasen sistémicamente, podrían ser de mucho interés. Pero sigue habiendo un problema de base y es que, por mucho que crezca, ese vamos a llamarle no mercado, intervención pública y colaboración público-privada, como dice Mariana Mazzucato, simbiótica y no parasitaria, por mucho que eso crezca, eso va a crecer lentamente y, mientras tanto, seguimos teniendo la realidad y es que el 98% de la provisión de vivienda la hace el mercado y no la administración. Y aquí tenemos una cosa que nadie… Yo me meto en todos los fregados, pero nadie se atreve a decir, más o menos expresamente, y es que la mayor parte de los rentistas son boomers. Hay mucha gente mayor que tiene niveles de pobreza, sí, sí, pero eso convive con el hecho de que la acumulación de inmuebles para su explotación económica, en general, está en manos de personas con más edad y con más patrimonio. Y estas personas, no todas, pero en general, menos en Euskadi y en Navarra, pero es una tendencia que no nos resultará extraña, se han lanzado a los alquileres más cortos posibles en el tiempo con la tasa de retorno más alta posible. Es decir, se le está haciendo daño al alquiler residencial, que ya era suficientemente débil, pues por el alquiler turístico, los expats, los digital nomads, Barcelona lo tiene todo, todo lo que se nombre, pues por allí pasa. Eso es, gracias, Javier. Yo creo que para ya terminar, igual tener unos minutos, habéis hablado principalmente de este reto de la vivienda, de la emancipación de los jóvenes y luego también tener en cuenta cómo puede haber una polarización territorial importante. Por otra parte, el tema de la vivienda, esa necesidad, ese reto de identificar mecanismos para regular el sector inmobiliario para que pueda llegar a las generaciones más jóvenes y, por otro lado, esas estrategias de asignación de recursos que permita, sobre todo en el ámbito de cuidados, una mayor paridad de dedicación de cuidados entre hombres y mujeres, que permita una mayor tasa de natalidad y un ciclo vital más satisfactorio. Lo reto, si no me equivoco, me corregís. ¿Qué acciones o qué primeras ideas de acciones podríamos pensar que se podrían implementar no solamente desde la esfera pública, porque tú, Ichiar, ya nos hacías un poco un avance de que quizás qué tipo de políticas se podrían implementar, pero también desde la esfera privada, desde igual, no sé si una colaboración público-privada o de los diferentes agentes de los ecosistemas territoriales? A ver, yo tampoco sé muy bien lo que funciona, pero sé lo que no funciona, por ejemplo, en demografía, en natalidad. Los cheques bebés no funcionan. O sea, siempre que se han realizado políticas pronatalistas en todos los países, no han tenido efectos. La natalidad ha sido ido descendiendo y realmente no se recupera la natalidad. Nosotros no decidimos tener un hijo en función de que nos den, para algunos, una limosna para tener un hijo. O sea, el problema de la mujer, por qué no se decide tener hijos, es todo lo que va asociado a ese, lo que llamamos coste de oportunidad de tener hijos, ¿no? Pues pérdida de empleabilidad. Claro, yo he traído unos datos que ponen sobre la mesa que realmente aquí no hay corresponsabilidad, sino que la que concilia es la mujer, generalmente. Entonces, todas las medidas que vayan dirigidas a que realmente el empleo del tiempo esté equidistribuido entre hombre y mujer, todas las políticas de apoyo a esa conciliación laboral por parte de las empresas, yo creo que van a ser mucho más en favor de incrementar la natalidad, que también tengo que decir que incrementar la natalidad es un objetivo subjetivo, podemos no querer incrementar la natalidad, que estamos demonizando el decrecimiento de la población, cuando eso puede que no sea negativo. De hecho, la población está creciendo y los recursos del planeta son finitos. Entonces, podríamos plantearnos que, bueno, no es un problema el no crecer. ¿Qué problema hay en que seamos 200.000 personas menos que es lo que hemos crecido en estos últimos 10, 15 años? Bueno, pues igual no es un problema el no crecer. Pero, bueno, si realmente lo que queremos es tener más hijos, pues habrá que actuar con ese tipo de políticas. Políticas de conciliación, políticas de estabilidad laboral, políticas de mejorar el empleo, más ese tipo de políticas que lo que sea. Y entonces, ahí también las empresas pueden hacer mucho. Eso ya no viene por parte del sector público, sino por parte del sector privado. ¿Más ideas de acciones? Bueno, nosotros en el proyecto este que estamos haciendo, un proyecto europeo, lo que queremos hacer es una locura, pero pensamos que tiene sentido. Y hemos encontrado… Bueno, lo que queremos hacer es que vemos que el estado de bienestar, decía antes, está hecho a pedazos. Entonces, habría que hacer una valoración de ciclo vital. Con lo que consigues de verdad saber lo que estás haciendo de redistribución en realidad, consigues arreglar el tema de la redistribución entre padres y no padres. Conseguiríamos también, si lo construyéramos bien, la brecha de género en realidad viene de que las mujeres cuidan. Entonces, si tú incorporas todo lo que hacen los tres mecanismos, lo incorporas en el ciclo vital, tendrías la manera de arreglarlo todo, que no es nada fácil. De hecho, lo más complejo… Por ejemplo, introducir incentivos a la educación, al ahorro, todo eso de una forma clara. Y de hecho, se está haciendo en la política de pensiones, se están haciendo esos estabilizadores automáticos, estos mecanismos para ajustar. Se va a coger esa lógica y hacerlo para toda la vida. El punto más difícil es cómo haces con los cuidados. A una persona que cuida a su marido, que cuida a los niños, ¿le das puntos, por ejemplo, para las pensiones? Lo estamos empezando a hacer consultas para ver lo que es viable. También, claro, esta discusión la tuvimos en un proyecto que en Alemania tendían a dar a todo el mundo el mismo derecho al cuidado, pero en Inglaterra tendían… Eso hace unos 15 años, no sé cómo está ahora. O sea, en Inglaterra tendían a decir que si tú tienes familia, no te tenemos que dar ayuda. Entonces, claro, esto tampoco puede ser. Entonces, sería quizá dar a elegir o te ayudamos o te lo ponemos en la pensión. O sea, como intentar jugar con las cosas que ya sabemos y con las interacciones entre las políticas para alinear los incentivos. Y, claro, eso nos da también sostenibilidad si conseguimos hacer una cosa un poco decente. Bueno, pues creo que tenemos que intentar sacar una buena parte del stock de vivienda de la lógica financiera, que no quiere decir publicarlo, quiere decir no someterlo a los estreses de tratar de encontrar rendimientos altos a muy corto plazo. Y esto significa que podemos necesitar alquiler turístico o de temporada para trabajadores y estudiantes o de habitaciones. Es decir, que no hay que demonizar per se estas formas de explotación de las viviendas, pero tiene que haber un stock máximo que sea el que tiene capacidad de asumir una sociedad y el que sirve para prestar un servicio. Y todas las viviendas, que los rentistas sean boomers o no, aunque insisto que la mayoría son boomers, pues no podrán entrar en ese ciclo de explotación y hay que llevar esas viviendas a un ciclo de explotación que tenga más que ver con lo patrimonial, con un rendimiento seguro, moderado y potencialmente largo en el tiempo. Esto habrá que hacerlo a través de medidas de fomento, con lo cual, además de empresas públicas, necesitamos que haya empresas mixtas y privadas con ánimo de lucro limitado y cooperativas y fundaciones que quieran trabajar en nuestros proyectos de explotación de parques de vivienda a largo plazo. Por otra parte, a los rentistas que voluntariamente dirijan las viviendas hacia el tipo de explotación que como sociedad necesitamos, a mí me parece fenómeno que haya incentivos de todo tipo, incluido otros fiscales, pero como todo no va a funcionar con el buen rollo, sospecho, pues también habrá que ponerle algunas puertas al campo. Es decir, que en algunos territorios, en algunas áreas metropolitanas especialmente tensas, pues ciertas actividades en vez de recomendables y apoyadas por la Administración, pues seguramente lo que tienen que implicar es una prohibición de realizar la explotación que es contraria al interés general. Y esto, nosotros aquí lo vivimos con una cierta... O sea, es un problema, pero es un problema con el que podemos más o menos convivir, pero los lugares que están no tensados o estresados, los que están torrefactos, pues los archipiélagos, buena parte del área metropolitana de Barcelona, el diálogo Sevilla-Málaga, etcétera, estos lugares que están en peor situación, digamos que empujarán más, tanto para que surjan estas iniciativas virtuosas en el sentido que necesitamos y que el Estado debe de apoyar, como para que haya normativas que prohíban algunos de los comportamientos con más externalidades. Cuanta menos movilización de los jóvenes haya, más lentamente se hará todo esto, porque los mayores tenemos pocos incentivos para cambiarlo, y cuanto más aprieten los jóvenes y se problematice, pues supongo que más se puede acelerar el ritmo de reformas.